¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este su canal, Tirando el Reel. El día de hoy vamos a estar pescando, como pueden ver, acá está el faro de la presa, el cuchillo. Nos encontramos aquí, mi carnal, Willy Sánchez. Andamos ya listos aquí, alistando los kayaks para meternos a pescar el día de hoy. Vamos a ir a... Tenemos la intención de cruzarnos hasta un punto muy conocido aquí de la presa, que es la Punta de Igor. Vamos a ir a buscar las luminitas, las gorditas, por aquel lado. En unos días es el Iron Kayaker Electronic 11. No vamos a participar en esta ocasión, al menos no en esta presa, pero vamos a estar pescando. Y esperemos que a los que vayan a participar les sirvan los tips que vamos a estar, o que nos vayan a estar funcionando el día de hoy. Trataremos de encontrar el patrón, encontrar las bobinas y pues pescarlas. Y si salen las gorditas, qué chula. Muy bonita mañana para todos, racita. Aquí nos vemos en un ratito. ¡Súbres! Bueno amigos, ya llegué aquí a la Punta de Igor. La verdad no estuvo tan retirado como yo pensé que lo estaría. Quizás por el bajo nivel de la presa se acortó un poquito la distancia. Pero es la primera vez que vengo en kayak. Y sin problema, digo, no chequé el tiempo honestamente. Pero yo creo que me aventé unos 20, 25 minutos. No está nada mal, ya estoy aquí cerca de la orilla. Voy a empezar a peinar esta zona con este Red Eye de Striking. Para poder calar diferentes profundidades. Ahorita lo primero que observé, al llegar a acercarme al punto, vi destellos de sardinas que estaban saltando. Entonces probablemente, si hay lobinas aquí, van a estar comiendo. Vamos a ver si las hacemos atacar este señuelo. Venga, Ruta. Se siente buena. Se siente buena, se siente buena. Bueno, Ruta, aquí está la primera. Una lobinita, nada despreciable. La sentí más grande, el ataque estuvo muy bueno. Vamos a ver cuánto mide esta lobina. 15,75. Yo no es un monstruo. Así que vamos a liberarla. La pequeña, la primera del día. Empecemos, esperemos. Está sangrando, vamos a liberarla de una vez. Esperemos que se ponga bueno el día. El primer lobinita va para el agua. El primer lo beautiful. ¡Buenos. ¡Buenos. bien como venía aganchada, de nada, un pedacito de labia, esta otra rovinita de unas 15, vamos a ver, 14.75 apenas la segunda, la verdad no ha estado tan activo el punto, apenas estamos ubicando bien la zona ahorita ya esta la saqué con el drop shot, con este, que es el skinny del Miyagi, este color que me gusta bastante ahorita tuve un ataque y me robaron el señuelo y bueno ahora si la pude sacar ya esta buena, espero no perderla porque no trae reyes, esta aganchada nomas del labio afuera vamos a cansarla esta una gordita pasadita de kilo, igual con el, ahorita se los muestro, esta es de 16.75 listo, recitado para el agua, vamos a borrar es decir, este lo volví a sacar con el, red eye ah, me está en chiquilla, me timo a la wey lo agarro aquí abajo del kayak y sensé que estaba buena, como diría mi compadre Rafa, no me andes engañando cabrona ahora, saludos a mi compadre Rafa, suscríbase a su canal Pescando Aventuras con Rafa, saluditos ya salió la número 5, recitado otra pequeñita, de nuevo con el drop shot, esta ocasión con este señuelo, que es como el super drop, pero la versión de 4 pulgadas, Willy ya trae otra bueno Rafa, ya llegué, estoy acá en la zona de, enfrente del mirador, digo perdón, del faro, aquí en lo que le llaman la bomba, vinimos desde, bueno, no me vine, Willy todavía se que vaya echando lonche, yo voy a tirar un rato aquí y lo voy a echar lonche, pero voy a tirar tantito de orilla para estirar un poquito las piernas pues no hubo nada de pesca, una torona nada más, vamos a darle en esta zona que me dijeron que aquí por la bomba se ponía bueno, vamos a ver si es cierto aquí salió una buena en drop shot el cenquito de Miyagi, el de 3 ahorita la medimos, vamos a sacar la foto acá para la agüita, no la medimos ni nada, pero acá va para el agua caracoles no lo haga compa ahí está, yo te puse número 6, racito, una más, con drop shot, para el agua para el esquini esto está bueno sentí el calonzón chido no no, no está buena me engañó la wey se los juro que la sentí como de kilo y medio ahora si ya te voy para el agua mismo otro más esta larga esta mejor igual con la esquina aquí en este punto esta jalando perro este señor vamos a ver esta yo creo que esta es de unos quince quince y medio quince y medio justamente buena lovinita yo quería que relinchar y no relincho chiquititas racitas siguen saliendo aquí anclados al mismo punto casi que casi lovin a por tiro no 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 Creo que es la más lleguita del día Vámonos a chillar Se me aganchó sola Ah, la perdí Está buena La perdí, recita, con el supergroup de Miyagi en Texas Por andar subiendo una historia a Instagram Mi pedo Venga Venga, chelagordis Ahí voy Aguántala Bueno, recita, una más Esta vez con el supergroup de Miyagi Green Pumpkin Blue Con colorfish de ajo rojo Y en arreglo Texas Me voy a ir de volada Me voy a tener que mover de este punto que estaba arburando Estaba bien Está todavía bien caliente Está bien activo Pero Willy me acaba de gritar que trae una buena Vamos a ver qué tan buena está Bien, vamos a ver qué tanla está Venga, va a haber de volada Ah, vamos a ver qué tanla está Vamos a ver Vamos a ver Vadá Lo Ayud Vamos a ver, así está bueno. ¿Te gustó el dos y medio? ¿Aquí traigo la báscula? Aquí no es cierto, 1.870 kg. Está engañosa. Está engañosa pero está buena. Mídela a ver cuánto. 19.5 kg. Está buena, está buena. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buena, gorda, raza. Aquí en la zona donde Willy sacó la de él. Miren, ¿con qué salió? con el Reaper Bull también de Miyagi, fabricado, diseñado por Richie González color Falcon miren que bonita unos 770 está más larga si está larga vamos a medir la voladita cerrándole la boca va a dar a 19 buena lovinita una fotito y ya la liberamos gracias bebé otra buena otra buena me voy a aprovechar mirar me voy me voy me quedo me voy muy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.